Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, me alegro mucho, me presento, mi nombre es Gustavo. Mis compañeros de elenco de Señales de Humor me llaman Rulo, yo odio ese apodo Rulo. Por suerte, este verano estuvimos en el norte, argentinos, alta, jujuy, tucumán. Ahí nadie me decía Rulo, ahí todos me decían Rulo, Rulo. Y bueno, cumplí hace unos meses 40 años, ustedes dirán, mirá vos, no parece. Eso era lo único de lo que no tenían que reírse. Y lo que me pasa con los 40 es que no me gusta cómo nos denominan a los de 40. Vieron que cuando tenés 20 años sos veinteañero. A los 30, treintañero. A los 40, cuarentón. ¿Qué pasó? Pues no soy cuarentañero, que como juvenil, cumpleañero, no. Cuarentón, como ponete las pilas. Y después a los 50 es peor, sos cincuentón. Y a los 60, sos sexagenario. ¿Qué es esa palabra, sexagenario? El que hizo esa palabra odiaba a su abuelo. Es una palabra hecha con maldad. Venís, sexagenario, tomá tu puré de papa. Espantoso. Pasa el tiempo y uno va cambiando. A mí me da mucho miedo el viejazo. ¿Habrán oído hablar del viejazo? Para el que no escuchó nunca, el viejazo es una mezcla entre viejo y pijazo. ¿No? O sea, consiste en quedarte en tu casa los fines de semana, no salir, comer sin sal, escuchar a M. Dale, gata. Es como un anticipo de la muerte. Yo creo que me voy a morir, me voy a ir al infierno. Y en el infierno se escucha a M. ¿Viste? Dale, gata. ¿Dónde estoy? Y ya me pasó de ir a un boliche y que una chica me preguntara la edad. Me dijo, ¿cuántos años tenés? Junté coraje y dije, se lo digo. 40, le digo. Me dijo, mirá, no te doy. Bueno, gracias. Le digo, no, no te doy ni en pedo, rulo. Anda al hipódromo, no sé. Qué desgracia. Y va pasando el tiempo y yo noto cambios. Yo, por ejemplo, antes salía de un auto y parecía un bailarín. Abría la puerta. Fá. Ahora salgo más lento y con un ruido que me hace el cuerpo nuevo. Es tipo, ¡oh! Como que no me quejo, no lloro, crujo, ¿no? El cuerpo solo me hace ese ruido. No sé, yo antes, a mí siempre me gustó el rock. Yo de chico salía a la calle, pateaba tachos de basura. Ahora divido cartón, vidrio, biodegradable, cuido el planeta. Antes, cuando era más chico, yo me cansaba de garchar. Ahora cuando garcho, me canso. Estoy ahí y le digo, pará, Nora, pará, Calambre, calambre, pará, Nora, te dije. Lo único duro que tengo en ese momento son los gemelos, ¿no? Pobre Nora. Y también me pasaba que por ahí si conocí a una chica y iba a su casa, no sé, a los 20 años, iba a la casa de la mina a intimar, a tener sexo, tenía muchísimo miedo de que entraran a la casa los padres y nos descubrieran. Ahora cuando estoy con una mina me pasa algo parecido. Tengo mucho miedo de que me descubran los hijos de la mina, ¿viste? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo soy el sapo Pepe? Soy un sapo que se llama Pepe y salta, salta por la ventana y me voy a la mierda. No la quiero ver más. Otra cosa que me ocurre con el paso del tiempo, yo antes cuando era más pibio era flaco. Ahora, no, no tanto. Y no me gusta que me digan gordo, no lo soporto. Por ahí voy por la calle y escucho, ¡eh, bala! Me doy vuelta. ¡Eh, forro! Me doy vuelta. ¡Eh, gordo! Sigo. No es conmigo la cosa, se habrán confundido. Y algo más que no me gusta, los que tenemos sobrepeso me van a entender, es que gente que no me tiene mucha confianza, no me conoce demasiado, viene y ¡tac! Me brota la panza. ¿Qué pasó? ¿Qué me toca la panza? ¿Qué soy el Buda de la abundancia que me toca la panza? ¿Qué es eso? Porque una embarazada te la entiendo, querés tocar el bebé, pero acá ¿qué querés tocar? El asado de tira al mediodía, si querés, está todo para vos. Y a veces viene acompañada de las preguntas maliciosas que es, che, Rulo, vos estás más gordo, ¿no? ¿Para qué preguntan? Si se nota, ¿no? Esa pregunta con bullying. Yo me hago el boludo, digo, no, no, es que recién comí, estoy un poco hinchado, no me vino. A mí me pasa que yo me siento joven, pero mi cuerpo se siente viejo. Yo por ahí estoy en el sillón y digo, che, voy a ir a correr, voy a tener un poco de actividad. Me levanto y digo, ¡ay, la rodilla! ¡Ay, tengo agua en la rodilla! Instantáneamente cancelo el plan. Estuve investigando en internet a ver qué persona famosa tenía 40 años como yo, y googleé y encontré que Leonardo DiCaprio, Leo DiCaprio, cumplió exactamente igual que yo 40 años. O sea, tenemos la misma edad, Leo y yo. O sea, alguno la hizo mal en la vida. O sea, el tipo filmó el aviador, yo soy el escaviador, ¿ves? Y por último, y con esto me despido, agradeciéndole a Canal 9 y a toda la gente del programa, mis amigos me quieren consolar, me dicen, Rulo, 40 años no está tan mal, estás en la mitad de la vida. Yo le hiciste bien la cuenta, Leo, o sea, si fuera un auto, el seguro me hubiera pedido destrucción total, ¿no? Y me dicen, no, 40 años es una buena edad, es la edad de la experiencia, me dicen. Y yo creo que es verdad, los 40 traen experiencia, dolor de espalda, deuda con la FIP, problema de erección. No, mentira, mentira, con la FIP estoy bien. Buenas noches y muchas gracias.